Estamos impulsando todos estos proyectos, el millsuring es algo que conocemos muy bien, que hacemos bien en Baja California y que tenemos muchos años desarrollando y por eso pensamos y estamos convencidos que hoy es el mejor momento que estamos viviendo en el Estado. El T-MEC, a veces siento que lo hicieron para Baja California. Con todo y que competimos, evidentemente con Estados en la frontera, por otro lado, creamos, somos el primer Estado en la República y me encanta decirlo porque aunque no lo presumamos tanto, la verdad es que yo creo que sí es digno de presumir el tema de las industrias creativas que estamos empujando de manera muy importante. Creamos la dirección de industrias creativas que también está bajo el liderazgo de CURT. Hemos disminuido los delitos de acto impacte, estamos trabajando en la prevención y las violencias, en la inversión de espacios deportivos y culturales. Yo estoy convencida, un niño con un balón en la mano, con un piano, una guitarra, es un niño que muy difícilmente va a caer en una conducta antisocial o de criminalidad. Nosotros lo que queremos es que nuestros niños jóvenes y familias de Baja California pues tengan oportunidades para regresar.